Ejejejejejejeje Para jugar este nivel secreto, vale, por si alguien quiere saberlo, pues simplemente tienes que hacer lo que voy a hacer yo ahora No tengo ningún interés en ganar la carrera, vale, simplemente vais a ver ahora lo que hay que hacer Hay que estamparse contra una señal alienígena, que sinceramente no sé dónde está Vamos a ir avanzando y ya la encontraremos Creo que es ahora al principio, no está muy lejos, vale Y hay que estamparse, hay que pegarse la contra, hay que reventar la señal y simplemente después de eso, pues accedes al nivel, ¿no? De hecho te damos un trofeo y tal, yo el trofeo ya lo tengo porque estuve probando Y aquí está, aquí veis al pájaro, primero se me pega el pájaro Y ahora nosotros reventamos la señal Y ahí está, nos vamos al nivel Hot Coco Vale, es el primero de estos niveles secretos y así es como puedes acceder a él, ¿no? Simplemente te vienes al nivel Rope Crash y el 14 Y llegas aquí, Hot Coco, 70 cajas ¿Tenemos aquí el final del nivel o qué? Adiós Sí, tenemos aquí el final del nivel con los nitro y con todo Vale, pues como veis, 70 cajas Y parece que no tienes ningún camino que seguir, simplemente Pues tienes que conseguir las cajas, oye Pues mira, pues un nivel más así entretenido Supongo que te darán una gema ¡Ah! ¡Wow! Madre mía, eso ha estado bien, eso os ha gustado Vale, tuvimos un nivel así parecido Dentro de los niveles extra Y bueno, aparte del nivel extra ese que teníamos Pues tenemos también este nivel secreto Porque sí, los otros son niveles extra, de la sala extra esa que hay Pero estos son claramente niveles secretos Esto... Joder, tienes que hacer cosas diferentes, ¿no? No te lo encuentras, ¿no? Realmente la sala secreta aparece al hacer contra el veloj Al hacer 5 contra el veloj creo que aparece Pero esto Sí que es más secreto Y si no lo buscas, pues ni de coña, no lo vas a sacar Vale Voy a intentar pillarlo todo Vale, a ver De hecho, lo único que se puede hacer aquí es eso Vamos a conseguir He reventado la caja nitro Creo he reventado el nitro Aquí tenemos un checkpoint No voy a cogerlo aún Porque todavía por esta parte hay bastantes cajas Pero cuando termine con esta parte más o menos Sí que podríamos coger Ese checkpoint, ¿no? Para guardar el progreso Por si acaso revento una nitro O me toco con una mina o lo que sea Y muero Aquí he visto que hay una caja ¿Cómo cojo yo esa caja? Vale, voy a coger el checkpoint Tiene que haber algo para reventar las nitros Porque ya habéis visto que allí al final Antes de salir Pues están las Están las nitros, ¿no? Habrá que reventarlas de alguna forma Vale, aquí hay tiburones, tío No sabía yo que había tiburones por ahí Pues ya lo sabemos Los tiburones también nos pueden joder Al igual que las minas Al igual que las minas Que me acaba de joder Creía que podía pasar por ahí, ¿eh? Creía poder pasar por ahí No ha sido así, evidentemente Ya lo habéis visto Vale, vamos a ir otra vez para allá Y vamos a intentar coger las cajillas Bien, bueno, por lo menos Hemos guardado ya unas cuantas, ¿no? 15 Sí, 15, está bien También hemos cogido ya 15 Con estas dos 17 Y seguimos, ¿vale? Son 70 Y ahí tenemos otro checkpoint Vamos a ir poco a poco, ¿vale? Vamos a tomarnos con calma los checkpoint Vamos a coger varias cajas Y aunque hayamos avanzado Y después tengamos que volver atrás Para coger el checkpoint Pues volvemos, tío Vale, que por lo menos Hayamos cogido bastantes cajas Ahí vemos el bloque nitro, ¿vale? El bloque para reventar las nitros Eso es importante Eso es bastante importante Y necesario Porque si no hay cajas Que creo que no se van a poder coger Vale, no he cogido eso Y aquí tenemos esta caja de aquí Que podemos coger también Tenemos esta caja de aquí también Vale El problema de este nivel Es que veis que está todo así Un poco suelto Tienes que ir tú a por las cajas Tienes que estar buscándolas No tienes un camino No lo digamos Pero bueno, tampoco Tampoco nos vamos a reír con eso De hecho Habéis visto que La salida está al inicio Nada más entrar Puede salir ya del nivel Así que Os podéis imaginar Que no es un nivel muy común Vale, hemos pillado esa caja Y vámonos Pues no sé a dónde nos vamos Allí está lo de los nitros Vamos a ver Cómo está la zona Vale, vamos a ver Cómo está la zona Aquí tenemos este par de cajas Y la zona cómo está ¿Qué hay que hacer exactamente? Vale, no parece No parece muy complicado No, no parece muy complicado Acabamos de reventar todo eso ¿Queda algo ahí? No Pues... Correcto Correcto Vamos a volver atrás Vamos a coger la caja esa Que no podíamos antes Porque había nitros delante ¡Tío! ¡Me estás vacilando! Me está... Es que me está vacilando al 100% Tío Vaya tela No, no En serio Vaya tela En serio Vaya tela Esta era la caja Que no podía coger antes Eh... Pues por aquí es otro camino ya Por aquí es otro camino ya Vamos a ir por el otro Y vamos a repetir Lo que acabamos de hacer Porque he reventado La bomba esa Tío Iba a coger este point Tío Iba a coger este point Porque sí Porque estaba ya Para cogerlo Fácil Sin problemas Y no Me he tocado con esa bomba De ahí De mierda Vale, vale Llevamos 18 ¿Deberíamos llevar más de 18? Sí, la verdad es que sí Deberíamos ¿Por qué no la llevamos? Pues porque me ha reventado una mina Me ha reventado una mina De estas Es que parece que puedes Parece que puedes Pero no Pero no puedes Parece que puedes Pero no Casi me como esta Ahora también Eh... Muy bien Muy bien Muy bien Pero voy a salir por aquí Tío Vamos a salir por aquí Ya está Vamos a coger esta caja Vamos a coger aquella de allí Y... Sí, quizá debería coger Un checkpad Y no lo sé El anterior nivel ¿Qué hice de esto, tío? No morí ni una sola vez Y ahora pues habré muerto Cuatro veces Igual Bueno, no sé si He morido una vez al final O algo así Creo que no Pero vaya Creo que habré muerto ya Cuatro veces, tío Por locura Vale, pillamos esta caja Y nos vamos Este checkpoint Lo vamos a pasar de momento Y voy a hacer Esto que he hecho antes Voy a activar Lo de las nitros Y cogeré el checkpoint, tío Vale A ver A ver, a ver, a ver Por aquí Vamos bien Vale, bien Correcto Hemos activado lo de las nitros Vamos a pillar este par de cajas aquí Y vamos a activar el checkpoint Mira, vamos a coger estas cajas aquí Porque están Aquí no puedo morir con nada ¿Vale? No puedo morir con nada Así que vamos a cogerlas Vale Y estas de aquí Pues también puedo cogerlas Realmente Estas son las que he cogido antes Y he reventado con la mina esa de ahí No sé cómo Vale, 52 Vale Veis que hemos subido muchísimo Teníamos 15 En el anterior checkpoint Ahora mismo tenemos 52 Ahora me da un poco más igual morir, tío Porque no tendría que repetir todo esto Vale Fechamos esto Vemos que hay más cajas por aquí Pero vaya, ya si los nitros ya no hay problema realmente Quedan 13 cajas 13 cajas Ahí vemos un checkpoint No voy a cogerlo de momento Aquí hay que hacer Hay que hacer el pasilleto Vamos a hacer el pasilleto Esta la vamos a poder coger Sí La vamos a poder coger sin muchos problemas Vamos a activar este checkpoint Porque ya por esta zona no hay nada Imagino que por la zona que nos queda por ver Habrá algo Mira, pues sí que había Sí que había esta caja de aquí Que no va a ser muy problemática Por allí no estoy viendo nada Aún así voy a venir porque Me extraña que no haya nada Pues no, no parece que haya nada Vale Por aquí ya no parece que haya nada más Queda esta zona de aquí Que parece la última Y como digo Vemos ahí que hay otro checkpoint Así que sin problemas Quedan 8 cajas solo Quedan solo 8 cajas Esta es una Ahí vemos al tiburón Voy a pillarlo, ¿vale? Voy a pillar el checkpoint porque Quedan 6 Joder, estaba mirando eso y no sabía que ir Claro, es la caja abierta del checkpoint Vale ¿Qué nos queda? Nos queda una caja aquí Y 3 más Nos quedan 3 cajas más Pues ya me diréis Ya me diréis esas 3 cajas más ¿De dónde salen? ¿De dónde las saco? Muy bien, oye Esto sí que no me lo esperaba, ¿eh? Que me falten 3 cajas y no sé dónde están No sé dónde están No sé dónde están esas cajas, tío Por aquí no hay nada, tío Es que me extraña mucho que aquí no haya nada Voy a pasar otra vez Es que no hay nada, tío Igual he estado ya aquí antes, ¿eh? Y no me he enterado Vale, quedan 3 cajas Seguramente 3 cajas que estén juntas Por aquí había 2 No sé si las he cogido Por ahí había 2, sí Fuera del salto Y las hemos cogido las 2 Pues no sé qué 3 cajas quedan, en serio Tío En serio me quedan 3 cajas No me parece normal que me queden 3 cajas Seguramente las 3 cajas que queden estén juntas En alguna parte Pero claro, a saber en qué parte A saber en qué parte, tío Es que ir por aquí otra vez es para tonterías Porque ya hemos visto que por aquí no hay nada Pues no lo sé, tío Debajo de las rampas de salto, tío Debajo no puede ser, pero... Mira dónde están, tío Están ahí al principio Esto es real, tío Mira dónde estaban, tío Eso qué ha sido, eso qué ha sonado No sé qué ha sido No sé si ha sido un coche de pitando, tío Uff Me la he jugado, me la he jugado Pero da igual, venga Hemos conseguido todas las cajas Conseguimos la gema de este nivel Este nivel secreto Hot Coco El primero de los 2 niveles secretos Vamos a jugar ahora el otro Y para jugar el otro, cuidado Para jugar el otro es un poco más complicado Ahora lo veremos Eh, Hot Coco ahí está Eh, no sé Aparece ahí, pero... No sé si voy a poder jugarlo de alguna forma A ver, si me meto nivel 14 Road Crash Y se pongo a Coco No, no, sigue siendo Road Crash Ese nivel solo puede jugarlo al parecer Si te metes en Road Crash, vale Y el último, vale Es... Vale Espérate porque aquí Lo tengo puesto aquí en una guía, evidentemente Pero no tengo puesto O no he estado puesto la guía ¿Qué nivel es? Ah, Dinomite Dinomite no es aquí Creo que es el segundo mundo Tenemos que ir al nivel Dinomite, vale Creo que ese es el segundo mundo Es que no me lo pone la guía, tío ¿Qué guía es esta, tío? ¿Qué guía es esta que no te lo pone? Con el Road Crash Sí podría quedar al nivel 14 Con este no lo pone Pero vaya, Dinomite me suena a mí a comienzo, tío Pues igual no Pues igual no Igual Dinomite es el tercer mundo También No lo sé, no tengo ni idea A ver, Dinomite Dinomite, aquí está, aquí está Vale, pues en el nivel Dinomite Tenemos que superar el primer checkpoint Y usar la gema amarilla que conseguimos En el nivel Hangem High Uno de los niveles extra Nivel 27, ya lo vimos Y tenemos que avanzar hasta la parte En la que nos persigue el dinosaurio Ahí tenemos que colgarnos el segundo pelo dactilo Para acceder a Aegypus Aegypus Rex Bueno, pues no sé si os habéis enterado Pero bueno, que tenemos que Tenemos que hacer bastante cosas, eh Tenemos que pasar a la primera parte del nivel, vale Tampoco nos vamos a centrar mucho en coger cajas Porque no voy a coger la gema de las cajas No vamos a ir a otro nivel, de hecho, así que Las cajas ahora mismo es lo de menos Vale, he reventado ahí algo Ahí tenemos el checkpoint Y aquí tenemos la gema amarilla Que entiendo que nos lleva a otro sitio Diría que sí Diría que sí, vale Que esto nos lleva al camino oculto Vale Esto nos lleva al camino oculto Y tenemos que avanzar hasta la parte En la que nos persigue el dinosaurio Vale, pues venga Por encima del resto Trofeo ganado, ahí está Hostia, no me esperaba de salir Vale Vale, eh Espero que podamos pasar todo Vale Vamos a pasar todo esto Bien Hay que llegar al checkpoint, vale No voy a centrarme en romper cajas Ya lo he dicho antes Vale, aquí esto sí Voy a intentar coger la vida Aunque ya sabéis que voy sobradísimo de vidas Y voy a pasar de todo esto, vale No me interesa demasiado Joder, tío No me esperaba esto aquí Tío, hemos perdido a Kuaku Hemos perdido a Kuaku No me hace mucha gracia Vale, llegamos aquí al checkpoint Vale, llegamos al checkpoint Y dice aquí que Tras superar Eh, tras superar el checkpoint Usamos la gema Para ver el camino oculto Avanzamos hasta la parte En la que nos persigue el dinosaurio Ahí tendremos que colgarnos Del segundo telodáctilo Vale Eh, tío Madre mía No sabía que toda esa parte Iba a estar llena de lava A ver, espérate que Pensaba yo Que los telodáctilos Iban a estar más cerca Y no De más cerca nada Vale, este es el primero Este es el segundo Hola Hola, ¿qué tal? Que el telodáctilo Que me quiero enganchar ¿Sabes? Que me quiero enganchar Sí Que me quiero enganchar ¿Sabes? A ver Vale, he estado mirando Una guía, ¿vale? Y por lo visto Pues simplemente Tienes que ir Hacia el telodáctilo ¿Vale? No tienes que Que saltar Ni que hacer nada Vale, vale, vale Ya está, tío Joder, yo estaba saltando Pues para inventarme No lo sé Arrastrado por la locura Ahí está, trofeo ganado Y vamos a jugar El nivel secreto Egypus Rex Oh, con el dedo saurio Sí, claro que sí Sí, hombre, claro que sí, tío Eso sí, tío Más niveles de estos Tendrían que haber hecho De esto creo que solo hay uno Solo hay uno Y esto que estamos jugando ahora Buah Con el dedo saurio Mola muchísimo, tío Buah, tío Esto Que estoy callado Porque, tío Es que esto mola muchísimo Vale Aquí estoy mirando El nido este Vale, vamos Nos hemos pillado la vida Que no me Hace falta Pero bueno Vale, tío Esto mola muchísimo Estoy viendo aquí Que hay un terodáctilo Vale Claro, es que el terodáctilo Nos ha arrastrado Como con el resto De los terodáctilos Tiene sentido Ay, tío Mola mucho esto Vale No me he dado cuenta De esa mierda, tío Vale Vale Vale, a ver Esto está hecho Para aplasar todo también Con Crash Pero, joder Mola más Con el terodáctilo Mira Con el dinosaurio Mira, ya hay uno Ahí está, tío A ver, a ver A ver Vamos a tomarlo Con calma Uf Madre mía Me lo voy a saltar Vamos Ahí está Buah, tío Esto mola muchísimo, tío Esto mola muchísimo Realmente esto De nivel secreto No tiene nada que ver Con el otro El otro Pues era de conseguir cajas Lo habéis visto Allí podría llegar A ir a por la vida Pero no voy a ir Vale, pues sí Nos da una gema Nos da una gema Por haber completado esto Pero sí que es verdad Que bueno Pues no ha sido por cajas Pero pues sí Nivel secreto Curioso, curioso, ¿no? Ha sido bastante cortito La verdad Pero bueno Ha estado bastante bien, tío Me ha gustado mucho, tío Porque la verdad Es que la parte esta Del dinosaurio Mola muchísimo, ¿no? Y bueno, pues ahí está Dando el 102% Trofeo ganado Pues muy bien, tío Pues muy bien Perfecto, tío Lo hemos hecho muy bien Hemos completado Los dos niveles secretos Todos los niveles extra Del juego De la sala extra Hemos completado El nivel del DLC Y hemos completado El juego Al 100% Vale, a ver No hemos conseguido Todas las gemas Ni las reliquias Al máximo Ni nada Pero lo que es el juego Lo que es pasarse el juego Nos lo hemos pasado, ¿vale? Se puede decir Que nos hemos pasado el juego No al 100%, ¿vale? No hemos conseguido Todas las cosas Que se pueden conseguir En este Crash Bandicoot Pero hemos conseguido El juego al 100% Que bueno Pues será el objetivo Y nada, tío Pues hemos acabado Con esto la serie La verdad es que No hay mucho más Ya que subir de este juego No voy a subir Como consigo la gema ¿Vale? Porque no Dije que iba a cerrar Con el 1 Al final no lo hice No lo voy a hacer Ahora con el 3 La verdad Y sinceramente No sé si va a empezar Una nueva serie Este vídeo No sé para cuándo irá ¿Vale? Irá para dentro De un tiempo Es que estoy grabando Bastante vídeos de Crash Con tiempo, ¿vale? Entonces no sé Si este vídeo Será para Para este vídeo Será para el 2 de agosto Quizá Pues no sé Si va a entrar Una serie nueva Porque en septiembre Sale Spiro Y en un mes Pues no sé Si en un mes Vamos a hacer Una serie nueva Para dar tiempo De hacer una serie nueva La verdad es que No tengo ni idea Seguramente No hagamos ya nada No empezamos ningún Wallthrough Hasta que llegue Spiro Al que le daremos Muchísima caña Así que nada Con esto acabamos La trilogía De Crash Bandicoot Warped ¿Vale? Después de Un año y pico Un año y pico Después de que saliese el juego Hemos acabado con la trilogía Y nada Pues como digo Seguramente no hagamos Ningún Wallthrough Más Hasta que llegue Spiro Al que le tengo Muchas Muchísimas ganas Lo vamos a dejar por aquí ¿Vale? Espero que os haya gustado este vídeo Si es así Podéis dejar un like Y nos vemos En la próxima Cracks Adiós